La BOMS es el mayor desafío en el deporte, donde equipos de todo el mundo navegan más de 45.000 millas náuticas en condiciones muy extremas. La historia que se desarrolla a bordo genera grandes cantidades de contenido que necesitamos hacer llegar a nuestra audiencia lo antes posible. Telefónica y Akamai y sus servicios de aceleración web y móvil nos permiten entregar de manera rápida y fiable ese contenido en más de 170 países. Telefónica y Akamai son los únicos proveedores globales que nos permiten ofrecer al usuario una experiencia única en todas nuestras plataformas digitales. Además, es la única plataforma que nos permite retransmitir en directo durante 24 horas al día los ocho meses de la competición. No hay duda que sin la ayuda de Telefónica y Akamai no podríamos contar al minuto la historia de la Volkswagen Race.